La tristeza Me quisiera quitar la existencia y dejarme ya de padecer Mas no puedo porque es un pecado quitarme la vida por una mujer Ya no puedo vivir sin mirarte ni tampoco dejarte de amar Es por eso que siento en el alma la terrible herida mortal Dios bendiga y cuide tu camino que a mi no me vaya a olvidar Mas le pido que después de muerto nos junte pa' siempre en la eternidad Ya no puedo vivir sin mirarte ni tampoco dejarte de amar Es por eso que siento en el alma la terrible herida mortal